Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia, es un honor para mí comparecer ante sus señorías en esta Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados. Señorías, el Ministerio de Educación y Formación Profesional suele dar cuenta en esta comisión de diversas cuestiones relativas a la educación, la formación, la enseñanza. Hoy comparezco aquí para presentarles un conjunto importante de aprendizajes que hemos realizado en estos últimos meses y nos han permitido dar respuesta a las demandas que se nos plantean. Aprendizajes que hemos realizado no solo como ministerio, sino como comunidad educativa, me atrevo a decir, como sociedad, porque pocas generaciones han conocido una situación como la que nos ha tocado vivir estos últimos meses a causa de la pandemia de la COVID-19. Permítanme que, antes de proseguir con mi intervención, exprese nuestras más sinceras condolencias a los afectados, amigos y familiares de los millones de personas que han sufrido, sufren o padecen las consecuencias de esta enfermedad, algunas de las cuales son muy cercanas a nosotros. Podemos decir ya que esta enfermedad marcará a varias generaciones y no solo por sus secuelas físicas o por sus consecuencias sanitarias o económicas, sino también por sus secuelas emocionales. Pues bien, el día 14 de marzo, como ustedes saben, se declaró el estado de alarma para gestionar la situación de crisis sanitaria originada por la COVID-19 y se suspendió la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. En ese momento, las actividades educativas comenzaron a desarrollarse a distancia y en línea. La educación de más de ocho millones de estudiantes de nuestro país se vio profundamente alterada, pero el profesorado, las familias y los propios estudiantes hicieron un esfuerzo, a veces titánico, para adaptarse a la nueva situación y mantener la tarea formativa, la escuela, en su sentido más amplio, a través de la enseñanza a distancia. Para ello, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y con las administraciones educativas de las comunidades autónomas, se fueron adoptando cuantas medidas requería esta nueva situación. Este escenario se ha mantenido con carácter general hasta el 7 de junio, llegando en estos días al final de un curso que ha contado con el mínimo de los 175 días lectivos establecidos en la ley. Pocos sectores han sido capaces de mantener su actividad durante el estado de alarma y el sector educativo ha sido uno de ellos. No quiero dejar de mostrar mi orgullo y nuestro reconocimiento por el trabajo desarrollado por todos. En primer lugar, el profesorado y los equipos directivos han reaccionado y se han adaptado de manera rápida, flexible y eficiente a una situación inesperada, novedosa y duradera, sobreponiéndose a las dificultades muchas veces encontradas. El profesorado ha tenido que aprender a utilizar, en ocasiones, plataformas de trabajo que no le eran familiares. Ha debido ocuparse en gestionar, de la mejor forma posible, el derecho a la protección de datos de su alumnado, resolver dudas y consultas, apoyar emocionalmente y acompañar a su alumnado, trabajando muchas veces sin horario. En segundo lugar, el personal de secretaría de los centros ha desempeñado su labor y facilitado la realización de los procesos de admisión para el próximo curso, la emisión de boletines de calificaciones, de certificados o de documentos relativos a la gestión de becas de forma telemática, a través de una secretaría virtual o incluso presencialmente cuando ha sido necesario. Junto a ellos no podemos olvidar al personal de administración y servicios, personal laboral que en muchos casos ha sufrido la aplicación de ERTEs o incluso el desempleo y sobre quienes han recaído, una vez abiertos los centros, cambios organizativos y responsabilidades mayores derivadas de protocolos de limpieza más exigentes, por ejemplo. Y, por supuesto, no quiero dejar de mostrar mi reconocimiento a la capacidad del alumnado para desarrollar procesos de aprendizaje en una nueva modalidad de enseñanza que no les ha permitido mantener los lazos habituales de socialización, la relación entre iguales o los diversos apoyos con la intensidad con que habitualmente cuentan. El alumnado ha visto cómo a veces se resentían los procesos de acompañamiento, orientación y tutoría y ha tenido que reforzar con urgencia la competencia de aprender a aprender. Y, cómo no, quiero recordar a las familias que han prestado apoyo educativo a sus hijos en un escenario también nuevo para ellos, teletrabajo, ERTE, desempleo. Han dado lo mejor de sí mismos para apoyar emocionalmente a sus hijos, para intentar conseguir desde el hogar familiar un entorno que permitiera continuar el aprendizaje y evitar que sus resultados académicos se vieran afectados por esta situación. Se han puesto al día en el uso de dispositivos, de plataformas y metodologías, en ocasiones excesivamente diversas y no siempre bien coordinadas. El esfuerzo y los resultados conseguidos en este curso por toda la comunidad educativa han encontrado el respaldo y el acuerdo mayoritario de las administraciones educativas. Hemos observado cómo al inicio del confinamiento parte del alumnado tenía dificultades por carecer de los dispositivos necesarios para poder recibir enseñanza en línea. Por eso, el Ministerio de Educación y Formación Profesional distribuyó a través de las Consejerías de Educación, 23.000 tarjetas de acceso a Internet de alta capacidad, 1.000 smartphones, 2.400 tabletas, 131 equipos informáticos y 1.500 calculadoras científicas solicitadas a empresas tecnológicas, a las que también quiero agradecer desde aquí su rapidez y su generosa respuesta. Pusimos inmediatamente a disposición de las comunidades autónomas todos los materiales existentes, que no eran pocos, de formación profesional a distancia y permitimos el acceso libre a los materiales elaborados por el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, conocido como CIDEAD, que se encarga de la educación a distancia habitualmente. Creamos el nuevo portal web Aprendo en Casa, en el que se han puesto recursos, herramientas y aplicaciones educativas de calidad a disposición del profesorado, de las familias, del alumnado y de las comunidades autónomas. Para afrontar la brecha competencial o de conocimiento en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, en tanto que herramientas de enseñanza-aprendizaje, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, conocido como INTES, procedió a abrir el portal web Recursos para el Aprendizaje en Línea, que recoge diferentes materiales, instrumentos digitales y recursos para el aprendizaje. También pusimos en marcha, en el plazo récord de ocho días, gracias a la colaboración con televisión, radiotelevisión española, una programación educativa denominada Aprendemos en Casa, dirigida a alumnos y alumnas de seis a dieciséis años, es decir, a los estudiantes de educación primaria y secundaria obligatoria, con cinco horas diarias de emisión de contenidos educativos cinco días a la semana. Se han proyectado casi tres mil vídeos educativos, proporcionados por más de un centenar de entidades y personas, editoriales, portales educativos, youtubers, docentes y otros proveedores de contenidos educativos en línea, que han colaborado de manera desinteresada. Permítanme que les agradezca también desde aquí su colaboración. Hemos mantenido también una colaboración fructífera con las comunidades autónomas, que tienen y han mantenido las competencias en materia de educación. Las administraciones educativas han reaccionado rápidamente y buscado respuestas comunes y acordadas ante las situaciones que se planteaban. La suspensión de los cursos en el extranjero, que seguían algunos alumnos, las evaluaciones de diagnóstico de educación primaria y secundaria obligatoria, las pruebas de EBAU o la evaluación del BACHIVAC, por no mencionar sino algunos ejemplos. Asimismo, se han visto afectados procedimientos como la convocatoria de oposiciones del profesorado, la selección de directores escolares o la gestión de los programas de cooperación territorial. Señorías, debo subrayar que hemos respondido a todas estas demandas logrando acuerdos más o menos amplios en todos los ámbitos que les he señalado. Así, se acordó realizar las oportunas adaptaciones dictando instrucciones relativas al programa de doble titulación BACHILLER-BACALOGUEA o para el procedimiento de homologaciones y convalidaciones de estudios de los estudiantes que estaban cursando temporalmente sus cursos en otros países. Se acordó cancelar las pruebas de evaluación diagnóstica que establece la LOMCE para tercero y sexto de primaria y cuarto de la ESO. Se modificó el calendario de la EBAU, modificando el formato de la prueba, aumentando la opcionalidad con el objetivo de que ningún estudiante se viera perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de algunas de las materias. Permítanme, por cierto, enviar un recuerdo y nuestros mejores deseos que estoy seguro de que comparten a todos los estudiantes que están realizando la prueba en estos días. En la conferencia sectorial del 15 de abril se debatió el documento titulado Acuerdos para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, que recogía las propuestas que habían formulado la mayoría de las comunidades autónomas. Entre estos acuerdos, y siempre bajo la premisa de cuidar a las personas como principio fundamental, se acordó mantener la duración del curso escolar 2019-2020, adaptar la actividad lectiva a las circunstancias, flexibilizar el currículo y las programaciones didácticas, adaptar la evaluación y trabajar de manera coordinada para preparar el próximo curso 2020-2021. Dicho documento contó con el respaldo mayoritario de las comunidades autónomas. Pueden consultar en detalle, por no alargarme en exceso en este momento, todas las medidas que se han tomado en la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de manera concreta y detallada. La adopción de estas medidas demuestra que el procedimiento constitucional de colaboración entre las administraciones con competencias en materia de educación ha funcionado de manera eficaz, fluida y satisfactoria, lo que creo que es una buena noticia. Toca ahora realizar nuestras propuestas de mejora para el próximo curso. ¿Cómo afrontamos su preparación? Como decía al principio, en este trimestre hemos aprendido a garantizar el ejercicio del derecho a la educación en situación de pandemia. Hemos acumulado experiencia, se han realizado numerosos estudios y reflexiones y la primera lección que hemos extraído es que somos más fuertes si trabajamos unidos y buscando los mayores acuerdos. Así, en la conferencia sectorial del 11 de junio hemos visto un nuevo documento con 14 puntos de acuerdo que ha alcanzado un amplio consenso y que recoge las aportaciones de las distintas comunidades autónomas. Sabemos que afrontamos un curso en buena medida condicionado por la COVID-19, tanto por tener que recuperar y afianzar los conocimientos y las dinámicas educativas del último trimestre del curso recién finalizado, como por estar todavía bajo la amenaza de la pandemia, lo que nos obliga a mantener las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias. Pero el enfoque con el que lo afrontamos va a ser el de un curso presencial, seguro y saludable. El nuevo curso presenta unas condiciones diferentes a las que había a mediados de marzo. Es cierto que existen aún incertidumbres sobre la posible evolución y el impacto de la pandemia, sobre los rebrotes que se puedan producir y su eventual extensión territorial, bien localizada en una zona determinada o quizás de una afectación más amplia. Pero hemos aprendido a gestionar en el campo de la educación esa incertidumbre, a no paralizarnos por ella y adoptar medidas graduales y efectivas con las que poder responder a los retos que se nos plantean. Y, sobre todo, tenemos la experiencia de la gestión de esta pandemia en nuestro sistema educativo. Permítanme centrarme en esto. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Pues hoy sabemos que lo mejor es dar una respuesta proporcional, flexible, de acuerdo con las distintas etapas, territorios y centros, ágil y acordada. Que si trabajamos los contenidos esenciales, imprescindibles y fundamentales, no nos equivocaremos y siempre podremos adoptar medidas complementarias de profundización, refuerzo y apoyo necesarias para los colectivos que más lo requieran en las circunstancias que afrontemos. Sabemos también que las actividades de refuerzo y apoyo curricular deberán extenderse al menos a lo largo del primer trimestre y seguramente durante todo el curso, vinculándose a las medidas que adopten los centros en el marco de la evaluación inicial que realicen y, en todo caso, de los aspectos formativos de dicha evaluación. Sabemos que estas actividades deben completarse con otras ligadas a garantizar que nadie se quede atrás en esta crisis, para lo cual habrá que forzalecer el seguimiento de las becas de comedor y de material didáctico, las actividades de tutoría y acompañamiento al alumnado y a sus familias, restableciendo el vínculo emocional y garantizando el contacto con todos los alumnos en caso de una nueva suspensión de la actividad lectiva presencial. Sabemos que ello supondrá cambios en la gestión de los horarios y en la organización de los centros, tales como el uso de los espacios y tiempos del alumnado y el profesorado, que serán necesariamente diferentes en función de las características distintivas de los centros, tales como las edades del alumnado que acogen, la disponibilidad de espacios, la necesidad o no de transporte y otros factores semejantes. Y sabemos que para impulsar el aprendizaje del alumnado debemos prestar atención a los procesos de enseñanza, reforzando la formación del profesorado en competencia digital, al igual que su colegialidad y el trabajo en equipo. Las administraciones educativas ya han empezado a dar los pasos necesarios para asegurar un curso 2020-2021 seguro y saludable en el que se garanticen los objetivos educativos propuestos. Para orientar dicho trabajo, contamos con los acuerdos para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, aprobados con gran consenso en la conferencia sectorial de 11 de julio a los que antes hice referencia, y el documento de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021, conjuntamente de los ministerios de Sanidad y Educación y Formación Profesional. Pero desde el Gobierno también se han adoptado otras iniciativas que no puedo dejar de señalar. La transferencia de 2.000 millones para educación a las comunidades autónomas para que afronten las necesidades de financiación derivadas de las medidas que venimos mencionando, contratación de profesorado para refuerzos, apoyos, desdobles, medidas de tutoría, orientación, acompañamiento, necesidades de material, etcétera. El incremento de un 22% en becas y ayudas en la convocatoria general del curso 2020-2021, hasta sumar 386 millones adicionales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado y de evitar que el empeoramiento de la situación económica derivada de la pandemia impida a cualquier alumno o alumna ejercer su derecho a la educación. También la exención del pago de las tasas universitarias a los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Asimismo, la puesta en marcha del programa Educa en Digital, que se desarrolla a través de red.es y va dirigido a hacer frente a uno de los problemas que más nos han preocupado en estos meses, la llamada brecha digital de una parte del alumnado. Pretendemos dotar a los centros y a su alumnado de los medios necesarios para que la educación a distancia, en caso de que sea necesaria de nuevo, se pueda desarrollar sin dejar a nadie atrás, haciendo posible la incorporación efectiva del aprendizaje en línea, la utilización de los recursos digitales necesarios y el desarrollo de la competencia digital. En este programa se contempla una inversión de 260 millones de euros, parte de los cuales provendrán de la Unión Europea y el resto se aportarán entre el Gobierno y las comunidades autónomas que deseen adherirse al plan. Y también hemos contemplado la próxima puesta en marcha del programa de cooperación territorial denominado PROA+, para el curso 2020-2021, destinado a proporcionar orientación, avance y enriquecimiento educativo a aquellos centros sostenidos con fondos públicos con mayor complejidad y peor situación de su alumnado a partir del inicio en septiembre del próximo curso 2020-2021. Todo este trabajo se ha hecho contando con los representantes de la comunidad educativa y en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, recogiendo las propuestas formuladas por unos y por otras en los distintos órganos de participación y representación. Por ello, quiero poner el énfasis en el acuerdo y la colaboración entre administraciones como base del contenido de los documentos hayan concitado o no la unanimidad en su respaldo. Quiero también destacar que hemos puesto el máximo esfuerzo para acordar planes de contingencia sobre la base de un guión compartido, de manera que las administraciones educativas y, consecuentemente, los centros educativos empiecen a pensar en sus necesidades de cara al nuevo curso y ante los diversos escenario que se puedan presentar. Para ello, están actualmente trabajando sobre los apartados que se recogen en los documentos distribuidos, sobre las condiciones higiénicas y sanitarias, pero también la recuperación de los aprendizajes que han tenido más problemas para alcanzarse, para el tratamiento de la brecha digital, para el posible incremento del acoso escolar a través de dispositivos electrónicos y la necesidad de medidas de apoyo para corregirlo y paliarlo, sobre las dificultades encontradas para llevar a cabo los apoyos al alumnado más vulnerable, sobre los problemas para la detección del alumnado no conectado, para tratar el posible desenganche del sistema educativo con escasa motivación, con el posible incremento que pudiera tener en la tasa de abandono escolar temprano, para tratar las complicaciones que habrían surgido para llevar a cabo las tareas de tutoría, orientación y acompañamiento del alumnado, especialmente el de los cursos de final de etapa y en las actuaciones para garantizar la información y la comunicación fluida de toda la comunidad educativa en este escenario de la denominada nueva normalidad educativa. Estos y no otros son el contenido de los 14 puntos del acuerdo de la última conferencia sectorial del pasado 11 de junio, planteados por las Administraciones educativas y que recogen lo que les preocupa y en lo que ya están trabajando. Por último, respecto del protocolo sanitario que mencioné, debo decir que se ha elaborado junto con el Ministerio de Sanidad, ha sido enriquecido con las aportaciones de las comunidades autónomas, como estaba previsto hacer, y se ha remitido a todas ellas, así como a todas las organizaciones representativas del sector educativo. Son recomendaciones compartidas, formuladas como tales en el marco de la asignación de competencias propias del funcionamiento de un Estado autonómico en el marco constitucional. Este protocolo tiene el objetivo de servir de base para que las consejerías de educación y las consejerías de salud de cada una de las comunidades autónomas trabajen conjuntamente en su desarrollo. Pero en la búsqueda de las mejores respuestas a la pandemia desde el mundo educativo no hemos estado solos. Han sido y son numerosas las aportaciones y las reflexiones sobre las consecuencias de la COVID-19 en la educación que hemos recibido de sindicatos, partidos políticos, grupos de investigación universitarios, ONGs, asociaciones, así como organismos internacionales y nacionales, desde el Consejo Escolar del Estado a la Internacional de la Educación, sumando en su conjunto varias decenas, por el momento, de informes y estudios. La cooperación con los países de nuestro entorno tampoco ha sido ajena a la pandemia y a los efectos que ha tenido sobre nuestros sistemas educativos. A lo largo de estos cuatro meses hemos mantenido videoconferencias con los ministros de educación de los países de la Unión Europea, cuatro, de la OCDE, dos, de la OEI, dos o del G20, el pasado sábado, con quien hemos compartido propuestas para mejorarlos. Esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de dar respuestas comunes con el foco siempre puesto en las personas. Y esa voluntad de cooperación internacional ha venido a reforzar los esfuerzos individuales de los países y a ayudarnos a todos a profundizar para encontrar las respuestas más adecuadas a los desafíos que, sin duda, compartimos. Señorías, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha adoptado numerosas medidas para evitar los inconvenientes generados por la COVID-19 en el tercer trimestre de este curso que termina y también para prevenir las que pudieran derivarse de la posible evolución de la pandemia, de modo que el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021 se lleven a cabo en las mejores condiciones. Ha aportado importantes recursos, ha reaccionado de forma ágil y coordinada y, lo que valoramos más, sobre todo, ha formulado propuestas buscando el acuerdo con la comunidad educativa y con las administraciones educativas en el uso de sus propias competencias. Este ha sido nuestro objetivo y queremos haberlo alcanzado en buena medida. Muchas gracias, señorías, por su atención.